Música Resumen informativo de Argento Defensa Un ejercicio operativo de adiestramiento se llevó a Cuba Natural de la Defensa Campo Mar Chiquita, Dragones de Malvinas, con el personal del Grupo 1 de Defensa Antiaérea, la Escuadrilla de Sistemas Aéreos Militares Remotamente Pilotados y el apoyo del resto de los escuadrones y dependencias de la Base Aérea Militar Mar del Plata. Para tal fin se conformó un puesto Comando de Defensa Antiaérea, el cual tuvo asignado el sistema inhibidor de drones y cañones o herlicón de 20 milímetros para la defensa de un objetivo material puntual. Asimismo, se estableció un polígono de campaña para la instrucción y tiro antiaéreo con ametralladora M2 y tiro práctico con fusil FAL 7.62, pistola 9 milímetros y pistola ametralladora Halcon. La actividad de adiestramiento con cañones OE de 20 milímetros y sistema IDS consistió en la puesta en batería, adquisición de blancos, fortificaciones, comunicaciones operativas y procedimientos de combate. Música ¡Suscríbete al canal!